Si quisiera empezar yo pero... Me voy a dar un poquito para que empezaran así todos... Está buena fecha? Pues ya, ya hubieran... ¿Saben la fecha? No, esto es Joe Flippy ¿Eso es un poco de... Una disculpa por la... Por la fecha? Pues vean, vean, lo que pasa es que andamos todos a la carrera y todo eso y pues no hubo tiempo para prepararles algo. Como todo estáis ahí, este, brindo porque se la pasan todos, a todas, con todos ustedes queridos. Y la verdad que echenle ganas, echenle ganas, sí, a todos. ¡Qué momento, por este motivo! ¿Qué sigue? ¿Ayú? Mira, tomaré una puesta ya, eh. Está respondiendo, ahí está respondiendo. Una mirada a todos, que se la pasen muy bien. ¡Ayú! 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 ¿Así no vamos a empezar a jugar? ¡Ya aquí! 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 ¡Ya que te sal vayan, cabrón! ¡Sí, cabrón, cabrón! ¡Para que nadie me ponga en la toma! ¡Estoy bien escenario, güey! ¡Estoy bien escenario, por eso te me viva para pasar! Mija, ¿para qué te mueves? ¿De cuánto? ¡No. No, se te vaya. ¡El Clippy! No, güey, no mames. No, se te vaya. No, no, no. ¿Ves que no puedo. Mita. Pues yo les deseo, muchas felicidades, paz y amor, por toda tu familia, los los que no tenemos. de cita estamos con ellos en la distancia ¡Bravo! ¡Salud! ¡Salud! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡No, pues yo les deseo una feliz Navidad y que este año pues esté lleno de proyectos positivos para todos es el segundo año que me gusta venir aquí y convivir con ustedes y pues la verdad para mí este año tuvo un chacón muy bueno pero lo mejor de todo fue nuestro hijo y este me siento muy contenta ¡Bravo! ¡Bravo! ¡No, pendejo! ¡Ella habló por ella! ¡Maricón es una verdad! ¡Para un atorado wey! ¡Para un atorado wey! ¡No, me siento hijo de bebe! ¡Para un parrano! ¡No, me falta un parrano! ¡No, no, me falta un parrano! ¡Vamos, wey! ¡Tú, me siento mal! ¡Salud, mijo! ¡Para un parrano! ¡Dale, mamá! ¡Dale, mamá! ¡Dale, mamá! ¡Un saludo! ¡Dale, bebé! Pausa, pausa espere un poco... ¡No, a los otros que tengan más de pizza! ¡Adiós, Juan Ginta, América! ¡Salud! ¡Ay, nomás! ¡Súpido! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mijo, mijo! ¡Richard! ¡Ricky! ¡Ricky! ¡Ricardo González! ¡Ay, nomás! ¡Ay, nomás! Yo les deseo a todos los que están aquí ¡Nomás! ¡Más vida! ¡Más lucha y salud! ¡Para este año que viene! ¡Que el próximo año que estemos aquí! ¡Ojalá, Señor Dios! ¡El próximo año que estemos aquí! ¡Estamos todos juntos! ¡Como alguien aquí! ¡Bueno! ¡Estamos en esta reunión! ¡Como fue el año pasado! ¡Si el año pasado estábamos también la mayoría juntos! ¡Ojalá! ¡El próximo año nos veamos las casas! ¡Estamos todos con salud! ¡Con mi libertad! ¡Les deseo a todos los que están aquí presentes y a sus amigos! ¡Mucha dicha! ¡Mucha salud! ¡Y! ¡Vida! ¡Eres mi dosis! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo!